Muy bien, buenos días. Vamos a continuar la clase. Recuerden que estamos en la unidad 5. Estamos viendo la estequimetría. Y ya estudiamos precisamente estos cálculos que podemos hacer con las reacciones químicas que tienen que ver con cantidad de moles y eso nos relaciona a cantidad de masa y en un dado caso cantidad de volumen. Lo vamos a retomar en la próxima unidad en la próxima semana durante todas las clases. Y luego iniciamos con balanceo de ecuaciones químicas que el balanceo nos llevó primero a utilizar el método de tanteo que es relativamente sencillo porque es nada más ir tanteando. Nada más recordemos que nos plantea siempre dejar al último hidrógeno en penúltimo sitio y después el oxígeno. O sea, deja el oxígeno. Y de ahí nos fuimos a estudiar el método de oxidación reducción o también conocido como método redox. Estuvimos haciendo unos ejercicios y el día de hoy vamos a ver un método que es prácticamente matemático y es un método de ecuaciones algebraicas de orden 1. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, pues vamos para allá. Entonces, otra vez, recomendación, al mismo tiempo vayan resolviendo, traten de entender y resolver al mismo tiempo y si no, bueno, ahí va a estar el video en un ratito más de la misma que es para que tengan la oportunidad de consultar en cualquier momento. Pues voy a traerme las diapositivas que es mi lienzo para escribir sobre él y en unos momentos ya la van a poder ver. Yo ya la empecé a compartir aquí, pero pues obviamente depende del internet que estén. ¿Por qué se le llama método algebraico? Bueno, si ustedes recuerdan la definición del álgebra, nos marca que es el lenguaje. En el caso del álgebra, es el lenguaje de las matemáticas. Y prácticamente, Algeora nos dice que podemos tener letras y números. Y a partir de ahí vamos a ir generando, vamos a traducir lo que es la ecuación química a una ecuación matemática. Sencilla. Entonces, una vez traduciéndolo a una ecuación, en realidad no es a una sola ecuación. En realidad es cantidad de compuestos. La cantidad de compuestos me van a decir cuántas ecuaciones voy a tener. Por ejemplo, si tengo dos compuestos en reactivos y tres en productos, un total de cinco, voy a terminar con cinco ecuaciones. Entonces va a ser un sistema de ecuaciones lineales, o sea, de orden uno, sin exponentes. Pues a eso se refiere que sean lineales de orden uno. O si graficáramos, pues son puras rectas. Entonces, con esas ecuaciones vamos a resolver los coeficientes. O sea, nos van a dar el resultado del número que va antes del compuesto. Pues vamos a ver con un ejemplo. Aquí ya está abierto el ejemplo por la practicidad y también para no estar moviéndole una y otra vez. A veces está muy tedioso el ponerle demasiado movimiento a una diapositiva. Pero bueno, este método es un proceso matemático. Consiste en asignar literales, o sea, letras. ¿Ok? A cada uno de las especies. Es crear ecuaciones en función de los átomos. Y al resolver las ecuaciones, determinar el valor de los coeficientes. Más o menos lo que les acabo de decir. Pues prácticamente es hacer lo que ven ustedes acá a mano derecha. Voy a bajar donde anda la figura aquí. Es realizar esto que ven aquí en el cuadro de la esquina superior derecha. O sea, si les está tapando mi imagen, pues nada más tómenla con el mouse y muévanla para que no les esté tapando ahí. Entonces, pero ¿cómo llegamos a ese punto? Entonces, vámonos por paso. Aquí tenemos, aquí enfrente de ustedes tienen una ecuación. Esta marca de una R encerrada es algo que nos ayuda a sustituir la flecha que nos dice reacciona y forma G. Entonces, voy a reescribir esa ecuación y voy a hacer todos los pasos. Y luego ya a la siguiente diapositiva tenemos, me parece que es otro ejemplo. O quizás es el mismo. Vamos a ver. Entonces, si yo tengo esta ecuación química. Fulfuro de fierro más oxígeno molecular reaccionando. Yo puedo obtener óxido férrico más dióxido de azufre. Eso me dice la ecuación. Ahora, aquí me dijo que el método va a consistir en sustituir por letras. A eso se refiere por literales. Ok, entonces voy a tomar letras para cada uno de los elementos. Y, perdón, para cada uno de los compuestos. Y luego voy a ir sumando dependiendo de los elementos y cantidad de átomos. A ver en qué va a consistir eso. Bueno, fíjense. Aquí voy a hacer una nueva tablita para que no me confunda yo. Entonces voy a tomar. Tengo fierro. Tengo azufre. Y tengo oxígeno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y si no, también. Y voy a poner una letra. O le voy a asignar una letra a cada uno de los compuestos. O sea, fíjense. Entonces voy a irme acá donde dibujé, aquí arribita en el medio, donde reescribí la ecuación química. Entonces aquí voy a escribir una A para el sulfuro de fierro. Una B para el oxígeno molecular. Unas T para el óxido férrico. Y una D para el dióxido de azufre. Hasta ahí vamos bien. Lo siguiente. Póngale mucha atención porque sí se pudieran revolver. ¿Sí? Entonces, nada más le asigné una letra y di una continuidad. Pude haber empezado por M, N, O, P. Nada más necesito que no sea la misma letra. Pero lo fácil es utilizar el abecedario. ¿Sí? Y en orden. Entonces, pero no hay una regla que te diga que tienes que empezar por A. ¿Ok? Para que ajustamos esa parte, aclaramos. O sea, no hay nada que te vaya a decir, oye, si tú quieres empezar con la M, va a pasar algo. O yo quiero empezar con la L. No, no importa. Pero yo empiezo con A por practicidad, por facilidad. Entonces, ahora sí. Fíjense. Yo anoté, hice como que una especie de tablita, puse una columna donde puse los elementos. Los elementos. Y acá a la derecha de ellos voy a poner otra columna donde voy a poner las ecuaciones. ¿De dónde van a salir esas ecuaciones? Fíjense bien. Me voy a preguntar, ¿en dónde está el fierro en reactivo? ¿En cuál de los compuestos está el fierro en reactivo? Vamos a ver la ecuación y a ver, ¿están ahí, eh? ¿Están ahí? Sí. Ok. ¿En cuál de los compuestos está el fierro? ¿En este compuesto, que es el sulfuro de fierro, o en el oxígeno? ¿En cuál de ellos pegó al fierro? En el A. Sulfuro de hierro. ¿En el sulfuro de hierro o el A? Perfecto. Ambos. ¿Quién fue quien dijo A? Marcos, muy bien. Yo, Rosa María. Muy bien. Esto. Ya, apareció. Muy bien. Gracias, gracias. Entonces, eso significa también, está en el sulfuro de hierro, pero si observamos un poquito más, este, ahora para las ecuaciones le voy a llamar A. Pues quiere decir que está en A. Ahora, la siguiente pregunta que me voy a hacer es, ¿cuántos átomos hay del fierro en ese compuesto A? Entonces, mi respuesta debe ser 1, porque no hay subíndices, ¿verdad? ¿Cuántos átomos hay 1? Entonces, voy a escribir la ecuación equivalente para él, que es A. O sea, una A. Hay otro compuesto que tenga el sulfuro de hierro en reactivos, ¿no? Por lo tanto, ya voy a poner igual A y voy a ver en productos en donde hay fierro. ¿Alguien iba a participar? En el C. En el C, exactamente. En el C hay hierro. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos? ¿Cuántos átomos de hierro hay en C? Dos. Dos. Muy bien. Muy bien. Está gustando. Excelente. Ya están despiertos. Qué bueno que nos dijeron, es que es viernes y el cuerpo lo sabe. No, pues sí lo sabe el cuerpo, pero vamos a poner bien. Entonces, aquí le voy a escribir 2C. Para la ecuación del hierro. Más o menos le agarraron el rollo de dónde, por qué puse esa ecuación para el hierro. Si no le agarraron muy bien, vamos a agarrarle, ahorita que la pongamos para el azufre. Voy a borrar esto que dibujé encima para el hierro, que no me estorbe. Y ahora voy a hacer una ecuación para el azufre. Voy a tomar el mismo procedimiento. Voy a decir, ¿el azufre en qué compuesto está? En A. Entonces voy a, ¿cuántos átomos de azufre? Uno. Por lo tanto, pues voy a poner uno. Y ya no hay más. Digo igual A. Y me pregunto, ¿en dónde en producto se encuentra el azufre? D. En D. En D. ¿Y cuántos tengo en D? Uno. Uno. Por lo tanto, aquí me va a quedar una ecuación para el azufre. A es igual a D. ¿Se fijaron? Bueno, si todavía no han visto qué hicimos, pues para esto lo vamos a hacer ahora para el oxígeno. En el caso de el oxígeno, me dice, ¿el oxígeno en cuál de los compuestos se encuentra? A, B, C, perdón, ¿en reactivos primero A o B? B. En B. En B. ¿Y cuántos átomos tengo en B de oxígeno? Dos. Dos. Voy a escribir eso en la ecuación. Dos B. Ya no hay más. Digo igual a. Y ahora me pregunto, ¿T y D tienen oxígeno? Pues sí. Entonces, quiere decir que aquí la ecuación me va a quedar T más D, pero también hay una cantidad especial de ellos. En C, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tres. Tres. Exacto. Y en T, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Dos. Dos. Excelente. Ahora, observen que me acaba de quedar un sistema de ecuaciones lineales o de orden uno. Repito. El decir que es un sistema de ecuaciones es porque tengo tres ecuaciones. Tengo. Ay, la plumita. Tengo estas tres ecuaciones que me presentaron aquí. ¿Sí? Y además, además de que tengo esas tres ecuaciones, como no hay un exponente, por eso es de orden uno. Eso es lo que me dice el orden de las ecuaciones. Entonces, con ellas voy a resolver los coeficientes. ¿Cómo? Fíjense, hay un truquito bien sencillo. El truco está en que agarras una letra, tú quieras, y le das un valor. Cualesquiera. Y a partir de una de las letras que tiene, pero ¿de dónde sacas el valor? Tú se lo das. Obviamente no vas a escoger números como 20, 25, 30. Estás en la libertad y lo puedes hacer y te va a dar el resultado. Sin embargo, luego hay que ir dividiendo y poner la mínima expresión de coeficiente. ¿Sí? Entonces, para no complicarnos tanto la vida, podemos escoger un valor 1, 2. Generalmente nos sirve mucho el escoger un 2. Porque un 1 ya es el coeficiente. Lo que pasa es que el valor de las letras, cuando las despejemos, esos van a ser los coeficientes de cada uno de los compuestos. Entonces, por eso, a nosotros nos conviene entonces empezar con un 2, por ejemplo. Pero puedes empezar con un 3, 4. ¿Sí? Pues, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Voy a, para resolver, voy a asignarle a la letra, la que sea. Pude haber escogido C, D, E. Pero voy a empezar por A. A le voy a decir que es igual a 2. Profe, ¿de dónde sacó el 2? Hombre, que se lo escogí yo. Es un número inicial. Las matemáticas me permiten hacer eso. Cuando se estudian un poco más a profundidad las matemáticas, hay una situación que se le llama iteración. Tiene N en el medio, IT. Iteración. Y las iteraciones son una serie, a partir de una serie de ecuaciones. Y tienes algunas variables, como no hay forma de resolver más que tú elijas un valor, entonces tú haces una recirculación de, de estarlas evaluando todas las ecuaciones juntas. Entonces, asignas un valor inicial a una variable y con eso puedes resolver. Pero iterar es resolverlo muchas veces, esa serie de ecuaciones muchas veces, hasta que llegas a los valores reales. O sea, tú asignar un valor a una variable te permite encontrar el resultado de todas y pudieras regresar a esa variable y volver a encontrar el valor real. Eso es lo increíble, lo bueno, lo genial de este método. Entonces, bueno, si ya nosotros le asignamos un 2 a la A, con eso nos podemos ir observando cada una de las ecuaciones y resolviendo. O sea, ahora ya nada más es sustituir el valor. Por ejemplo, si yo tomo la primera ecuación, y a esta le llamo la ecuación 1, a esta 2 y a esta de acá abajo 3. Voy a tomar la primera ecuación. Entonces, de la primera ecuación dice A es igual a 2C. Pero yo ya sé que A vale 2. Entonces, sustituyo. En lugar de A pongo 2. Entonces, esto es igual a 2C. Entonces, esto ya es una ecuación bien sencilla. Porque la pregunta ahora es ¿Cuánto vale C? Entonces, aquí lo que tengo escrito es, lo quise poner en el paréntesis para que vieran que estaba sustituyendo, pero es lo mismo que decir 2 es igual a 2C. Si quiero despejar a C, hay algo que le está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. No me estoy comiendo pasos, por eso lo estoy escribiendo todo. Quiere decir que 2 entre 2 es igual a C. ¿Esto qué significa? 2 entre 2 es 1. Quiere decir que C es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Alguien se atoró ahí? Fíjense, ya tengo 2 coeficientes. Ahí la llevamos. Nos faltan 2 letras de resolver. Voy a tomar, fíjense, puedo tomar la ecuación 2. De la ecuación 2, dice A es igual a T. ¿Qué significa esto? Que T es igual a 2. Por lo tanto, lo mismo que A. Y ahora vamos a resolver para B de la tercera ecuación. De la tercera ecuación dice 2B es igual a 3B más 2D. Yo no conozco el valor de B, pues es el que tengo que encontrar. Pero entonces lo que voy a hacer es sustituir las variables C y D, que ya las conozco, porque C vale 1 y D vale 2. ¿De dónde? Pues lo que acabamos de resolver. Y lo encerré en unos cuadritos para que ustedes lo puedan ver. Entonces quiere decir que 2B, nada más estoy reescribiendo aquí, es igual a 3. Y voy a sustituir el valor de C, 3 por 1, más 2, por el valor de D, que es 2. O sea que esto, voy a multiplicar eso. 2B es igual a 3 por 1, 3, más 2 por 2, 4. Aquí ando. Ya está ahorita, ¿verdad? Entonces esto significa 2B es igual a 3 más 4, 7. Entonces aquí nos quedó una situación similar que con C. A ver, para despejar a B necesito quitarle esto que está multiplicando, pasa al otro lado la igualdad dividiendo. O sea, B es igual a 7 medios. Pero fue una fracción. Yo les dije desde el principio que no salen fracciones. Esto es posible, sí. Siempre y cuando no me resulten medios átomos. Vamos a observar quién es B, el oxígeno molecular. 7 medios de O2 significan, que significan 7 átomos de oxígeno. O sea, fíjense, si yo evalúo eso, el moradito, y yo digo, ay, voy a tomar el negro. Si yo digo 7 medios de oxígeno molecular, esto es una fracción y así se toma. Quiere decir que esto es lo mismo que multiplicar 7 por 2, que son los dos átomos y dividirlo entre 2. O sea, 7 por 2, 14. Entre 2. 7. 7 átomos. ¿Sí? Entonces, si te puede. Es posible. Entonces, ¿qué paso me falta? Último paso. Tomo los valores que me dieron. O sea, este 2 de A lo voy a poner como coeficiente. Quiere decir que estos dos aquí. Luego el valor de B, que me dio 7 medios, lo voy a poner aquí, 7 medios, son los coeficientes. El valor de C es 1, pues no se escribe el 1, la misma. Y el valor de D es 2. ¿Sí? Vamos a verificar. Tengo que verificar que sí, que sí está balanceado esto. A ver, 2 hierros en reactivos, 2 hierros en productos. Perfecto. 2 azufres en reactivos, 2 azufres en productos. Uh, muy bien. 7 oxígenos en reactivos, 3 en el C y 2 por 4, 7 oxígenos en productos. ¡Yay! Hemos balanceado ese cuadro. Ahora, si no quieren los medios, pues entonces pueden multiplicarla por 2 esto, y entonces pudiera quedarles 4. Porro de cierro. Más. 7, que es una molécula, es igual a 2 de dióxido férrico, más 4 de dióxido de azufre. ¿Sí? Es la misma, pero pues ya cuestión de gusto. Es lo mismo en situaciones de cuando digo, ah, a ver, 4 es a 4, en el caso de, por ejemplo, el cifro de cierro al dióxido de azufre. O sea, las proporciones terminan siendo igual. ¿Sí? Por eso los múltiplos da lo mismo. Ahora, cuando vamos a sacar ya situaciones de masa, expresiones de masa, por eso es que nos conviene hacer la expresión, la mínima expresión de la ecuación, la cual es lo que encontramos con el método algebraico. La mínima expresión. Ahí está. ¿Tienen dudas? Vamos a responder algo más. Me parece que la siguiente diapositiva, lo que les incluí, fue explicación, pero vamos a ver. ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Vamos a tomar la palabra de Mar. Ya que los demás están serios. Les voy a borrar para avanzar a la siguiente. Entonces, los pasos a seguir. Aquí tienen escrito por si acaso. Se escribe una letra empezando por A. Insisto, no es una regla. Pueden empezar por las letras que ustedes quieran. Y se escriben los elementos para cada uno de ellos establece cuánto hay en productos con respecto a la variable. Por ejemplo, hay un que eran rectivos y dos en productos. Pero en función de las literales o letras donde se localizan las especies C y C, se establece la ecuación A igual a 12. El símbolo produce equivale al signo igual. Ahí está. Eso es lo que resolvimos en un momento. Nada más. Ahí tienen descrito. Pues sí se les olvidó. Paso 3. Se utilizan esas ecuaciones. Se da un valor. Asignas un valor X. Tú generalmente le puedes dar el número que tú quieras. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, se tomó la letra C en la solución aquí. Y da lo mismo. Ahí te quedó. Cómo lo acabamos de resolver. En la expresión doble. O sea, sin tener los gentes. Ahí está. Asignar a cada una de las especies el valor para cada una de estas variables. Entonces, fíjense. Esto dice todavía. Pero vamos a ayudarles. Vamos a resolver en este momento un par de ellas. Para que yo no las he abierto para que no se les encimaran. Pues la voy a abrir de tal forma que la entreguen el día martes. Digo, estas se resuelven hasta mucho más rápido. Entonces, vamos a resolver cuál quieren resolver. Ustedes escojan y yo me voy a resolver. Voy a quitar la estrellita primero para que. Voy de regreso. Y díganme, del uno al seis, cuál quieren para ir resolviendo. Cuatro. La cuatro dice María Guadalupe. Ok, vamos a escoger la cuatro. Vamos a escribir la ecuación primero. Voy a tomarla a la derecha. Voy a poner ahí una línea que me va a dividir el espacio. Entonces, voy a escribir la ecuación. Vamos a escribir la ecuación. Bueno, entonces, vamos a seguir el método. Nos dice, toma una letra para cada uno de ellos. La voy a poner acá abajo porque ya como que me quedo muy pegado con el título. Y como voy a usar, sí, voy a seguir usándolas. Ponen A, D, C y D. Otra vez tengo de la A a la D. Pues nada más eran cuatro compuestos. Voy a tomar. A uno de ellos voy a decir el calcio, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Voy a hacer las ecuaciones para cada uno de ellos. Entonces, me pregunto otra vez ahora, calcio, ¿en qué compuesto está en reactivos? En A. ¿Ya lo vieron? Ahora, ¿cuántos átomos hay de calcio en A? Uno. No. Entonces, nada más voy a escribir la A solita. No le puedo poner otro número porque es uno. Entonces, ¿hay otro compuesto en reactivos que contenga calcio? No. Entonces, ya puedo poner igual A. Ahora veo en productos, ¿en dónde está el calcio? ¿En C? Sí. ¿Cuántos átomos de calcio hay en C? Uno. Uno. Exactamente. Entonces, la primera ecuación es A igual a C. ¿Ya? Me voy con el carbono. ¿En dónde está el carbono en reactivos? ¿En A o B? Pudiera estar en ambos, pero solamente lo veo en A. ¿Cuántos átomos tengo de carbono en A? Dos. Dos. Excelente. Ahí está. ¿Tengo más carbono en reactivos? La respuesta es no. Entonces, ya puedo poner el igual. Veo en qué compuesto se encuentra el carbono en productos. Y observando veo que está en la T. ¿Cuántos átomos tengo? Dos. Dos. Entonces, es dos. T. Y ahí está la ecuación con el carbono. Para el hidrógeno. ¿En qué compuesto en reactivos o en qué compuesto se encuentra el hidrógeno? En B. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en B? Dos. Dos. Entonces, puedes escribir dos. Dos. B. Es igual a. ¿En dónde se encuentra el hidrógeno en productos? ¿En los dos? Tanto en C como en D. Aquí la pregunta siguiente es. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en C? Dos. Dos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en D? Dos. Dos. Excelente. Ahí generamos la tercera ecuación. Y nos vamos a generar las ecuaciones donde se encuentra el oxígeno. El oxígeno en reactivo se encuentra en B. ¿Cuántos átomos hay en B de oxígeno? Uno. Entonces, ya nada más ponemos B es igual a. En productos tengo oxígeno en el compuesto C. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en ese compuesto C? Dos. Dos. Por lo tanto, esta es mi última ecuación. B es igual a dos T. Entonces, al azar tomamos cualquiera de las letras. Este es el paso seguido. Y le vamos a asignar un valor. Entonces, aquí pudiéramos escoger A o C o la que sea. Pudiéramos escoger hasta P. No importa. Entonces, quieren tomar, por ejemplo, vamos a tomar a C para variarle. Entonces, si decimos que C es igual a dos. Y le vamos a asignar ese valor. La voy a encerrar porque yo ya resolví esa, ¿no? Para así. Entonces, de la primera ecuación, C, A igual a C, por lo tanto, A es igual a dos. Lo voy resolviendo. Voy para ver si puedo resolver B. Y si puedo. De B, ¿de dónde la voy a sacar? De la ecuación esta que está aquí abajo. De la más sencilla. B es igual a dos T. O lo que es lo mismo decir B es igual a dos. Sustituyo el valor que vale dos. Por lo tanto, B es igual a cuatro. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces me falta resolver aquí en AD. ¿De dónde la me conviene sacarla? Pues, ¿dónde esté más fácil? Voy a tomar la ecuación esta de aquí. O sea, dos A es igual a dos D. De aquí voy a tomar entonces. Sustituyendo el valor de A. Dos por dos es igual a dos D. O sea, cuatro es igual a dos D. Este se está multiplicando, pasa dividiendo. Cuatro entre dos igual a D. Quiere decir que ¿cuánto vale D? D vale dos. Cuatro entre dos. Dos. ¿De acuerdo todos? Ay. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces, último paso. Bueno, último paso realmente debería de ser verificar, ¿no? Hacemos un conteo para ver si sí nos quedó. Pero entonces, realmente aquí lo que tenemos que hacer es tomar esos valores y sustituirlos como coeficientes. Voy a ponerlo en rojo. Me dijo que A vale dos, entonces le voy a poner un dos aquí. Y B vale cuatro. Pero, ay, moví los controles cuatro. D vale dos. Y D vale dos. Fíjense, todos son múltiplos de dos. Quiere decir que esa ecuación también la puedo balancear. Simplemente decir, de esta forma, dos, dividiendo los coeficientes para expresarlo de la mínima expresión. O sea, un, únicamente necesitaba el coeficiente cuatro, bajarlo a dos. Vamos a verificar, pero vamos a verificar con esta ecuación donde nos dieron los coeficientes y eso fue lo que obtuvimos. Y es lo mismo si lo dividimos. Entonces, tengo dos calcios en reactivos, dos calcios en productos, muy bien. Cuatro carbonos en reactivos, cuatro carbonos en productos, muy bien. Ocho hidrógenos en reactivos, entonces aquí tengo dos por dos, cuatro. Llevo cuatro más cuatro, son ocho. Y oxígenos, cuatro en reactivos. Y dos por dos son cuatro en productos. Entonces, ¿se dieron cuenta que sí da? Voy a verificar lo que les acabo de decir, que si divido esto para expresarlo en un. Y para poner en la mínima expresión, como todos eran múltiplos de dos, dividí entre dos. Entonces, a ver, a verificar con esa forma. Un calcio en reactivos, un calcio en productos. Dos carbonos en reactivos, dos carbonos en productos. Cuatro hidrógenos en reactivos, dos de aquí, más dos, son cuatro. Ahí estamos bien. Dos oxígenos en reactivos, dos oxígenos en reactivos. Si se fijan, es lo mismo sustituir por múltiplo. Entonces, y es mucho más fácil trabajar con la mínima expresión, que sería esta de aquí. Cuando ya tengo que hacer cálculos de masa, volumen. ¿Sí? O sea, es más fácil pasar esto a cantidad de moles. Y ya con eso expresando una cantidad de masa. Pues ya resolvimos uno de la tarea. Resolvemos otro. Bueno, ¿te animan? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿quién quiere escoger? Ahorita escogió, me parece que Rosa María, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo, profe. Ah, María Guadalupe. Dice, no, 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 fui yo, profe. Las dos, profe. Las dos. Ah, dice Rosa María. Ahora yo voy a escoger. Yo las dos. Muy bien. Entonces, vamos a escoger la dos. Ya copiamos aquí, porque voy a borrar y voy a seguir usando el mismo espacio. ¿Copiamos? Sí, profe. Y si no, pues agarra el video y lo consulte. Borro. Les dijeron que vamos a hacer la dos. Voy a marcar aquí el... Nos pusimos sobre el... El índice 4. Ahí está. Entonces, vamos a reescribir esa ecuación 2. El olfato de plata. Más cloruro de sodio o sal de mesa, ¿verdad? Eso me da como productos, cloruro de plata, más sulfato de sodio. Eso. Ok, ya la reescribí. Ahora, dijimos que damos que vamos a sustituir... Bueno, no, pero vamos a darles una letra. Vamos a asignarles una letra. Para continuar con el mismo sentido, voy a usar el azul. A, B, C y D. A para el sulfato de plata, B para el cloruro de sodio, C para el cloruro de plata y D para el sulfato de sodio. Muy bien. Entonces, voy a tomar las ecuaciones. Voy a formar las ecuaciones para cada uno de ellos. Entonces, decimos... Para la plata. La plata la encontramos en reactivos en A. ¿Cuántos átomos de plata hay en A? Dos. Dos. Excelente. Entonces, voy a escribir a dos A. Ahora la voy a escribir en rojo. Ya me pasó a cambiar el color. Y ya no hay en otro. No hay en B plata. Entonces, esto. Dos A es igual a... ¿A qué? Díganme ustedes. Dos. Igual a C. Muy bien. Esto. Y luego, entonces, voy ahora a hacerlo para el azufre. El azufre está en A. ¿Cuántos átomos de azufre hay en A? Uno. Por lo tanto, escribo A es igual a... ¿A quién va a ser igual a? D. ¿A D? Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy con el azufre. Entonces, nada más hay en D y es un átomo. Excelente. Ya vamos bien. Ya iba saliendo. Luego, pues, vamos a poner el oxígeno igual aquí. Vamos a ir por orden, pues. El oxígeno está en A. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en A? Cuatro A. Entonces, voy a escribir cuatro A. Ya no hay en el cloro de sodio, ¿verdad? En B. Entonces, cuatro A es igual a... Cuatro D. Eso. Muy bien, Rosa María. Cuatro D. Ya le agarraste. ¿Verdad que está bien fácil el método? Sí. Ok. Entonces, ahora voy a hacerlo para el sodio. Voy a ver. El sodio está en B. Entonces, nomás hay un átomo. Voy a escribir B. Es igual a... ¿A qué? Dos D. Dos D. Rosa María. Y ya. Ya no hay otro. Entonces, vamos a hacerlo para el cloro. Lo mismo. Cloro está en B. Un solo átomo. Entonces, B es igual a... C. C. Sí. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones. Y voy a ir viendo con respecto a la conveniencia, ¿verdad? De cómo resuelvo. Entonces, si observan ahí todas las ecuaciones, miren. A es igual a C. B es igual a C. Entonces, cualquiera de ellas que tome uno de los números, ya me va a ayudar a resolver. Entonces, ¿quieren tomar A, B, C o D? ¿A quién? ¿A quién le damos el valor? Ustedes escojan. A B. Ok, a B. Porque la habíamos dejado, ¿verdad? Por un lado. Entonces, vamos a decir, B es igual a dos. Y de ahí vamos a partir. Veo que en las ecuaciones hay una donde me dice B es igual a C. O sea, si yo las numerara, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, de la ecuación cinco. De la ecuación cinco. Vamos a escribirlo muy bonito ahora, ¿no? Bueno. Es decir, porque ya saben que me sale medio hecho aquí, ¿verdad? De la ecuación cinco de que B es igual a C. Entonces, quiere decir que C es igual a dos. ¿Por qué C es igual a dos? Pues porque acá dijimos que B valía dos. A B fue al que le asignamos el valor, ¿verdad? Entonces, ya puedo resolver para A. Sí. Agarro la primera ecuación para A. ¿Verdad que sí? Sí tomo de la primera ecuación. No, pues no sé. Sí. La ecuación uno dice dos A es igual a C. Quiere decir que si yo despejo dos A igual a dos. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, A es igual a dos entre dos. Quiere decir que A es igual a uno. La reacción, ¿no? La reacción, ¿no? Con el bravo. Muy bien. ¿Qué nos falta resolver? Para D. Pero fíjense, hay una ecuación, la ecuación dos de estas que están encerradas en el cuadrito que me dijo A es igual a D. Entonces, como de la ecuación dos, dijimos que A es igual a D. Entonces, yo puedo decir, por lo tanto, D es igual a uno. Ah, sí. Acto seguido, sustituye estos valores por los coeficientes en la ecuación. Entonces, vamos a decir que como A dice que vale uno, pues no lo escribo. B vale dos. C vale dos. Y T vale uno. Ahí está. Voy a verificar. Dijimos que realmente el último paso debería ser la verificación. Porque, ¿qué tal que se nos atrapeó algo y no resolvimos bien? Y ahí inventamos un número entre la solución. Entonces, vale más verificar siempre, siempre. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un conteo. A ver, plata dice que tengo dos en reactivos. Voy a verificar en productos. Ah, miren, sí tengo dos. Muy bien. Voy bien con la plata. Azufre, uno en reactivos, uno en productos. Voy bien. Oxígenos, cuatro en reactivos. Cuatro en productos. Seguimos bien. Sodios en reactivos, dos. Dos en productos. Cloros en reactivos, dos. Dos en productos. ¡Yay! Hemos resuelto otra ecuación. Más con el método algebraico. ¿Sí o no les gustó más este método? Bueno, cuando yo recuerdo, ¿no? Al haberlo visto y dije, pues, esto me hace la vida más sencilla. Por eso las matemáticas son tan geniales. ¿A poco no? A mí se me hizo más fácil en la anterior. Se me hizo más fácil. Ah, pues, ¿por qué vas entrando, Manuel? Porque, híjole, ¿la llevas diez minutos en clase? No creas que no nos dimos cuenta. Pero ahí va a quedar grabado. Va a estar en el video. Fíjense, ya resolvimos la dos y la cuatro. De un total de seis. ¿Qué tal? Resolvemos otra. Y ya nomás les quedan tres. Ahora, hay que entregarlas todas, ¿eh? No se vayan a hacer pato. Ya llevan dos resueltas. O sea, ya nomás es transcribirlas completas en lo que van a entregar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal? Resolvemos una más. Me dicen cuando ya podamos borrar. Me dicen, ya, ya podemos borrar y borramos y resolvemos otra más. Ya, ya puedo borrar. Ok. Dice, dice Manuel que ya, pues ya borra. Y si tomo la palabra desde el día, ¿no? Entonces, ahora, ya resolvimos la dos y resolvimos la cuatro. ¿Qué proponen ahora? Cinco. Ok. Entonces, vamos a resolver la cinco. Yo tomo el primero que diga algo. Entonces, la cinco dice, nitrato de sodio. Más cloruro de potasio. Reaccionan para producir cloruro de sodio. Ay, también están bien sencillas. Más nitrato de potasio. Ok. Tengo tres. Para esto otro. Por lo correcto. Vale, aquí estoy aquí encima y quedo más que yo. Tres. Ok. Entonces, vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones. Basándonos en que voy a decir que esto es A, B, C y D. Voy a formarme algunas ecuaciones. Digo, para sodio, nitrógeno, oxígeno, potasio y clor. Pues vamos a ver cómo quedaría la ecuación para el sodio. A igual a C. A es igual a C. Correcto, Rosamá. Para el nitrógeno. A igual a D. A es igual a D. Perfecto. Para el oxígeno. Para el oxígeno. A igual a D. No, para el oxígeno es 3A. Es igual a 3D. Aunque me dicen, no, pues A es igual a D. Pero bueno, es importante seguir con la cantidad de A. Para el potasio. B igual a D. B igual a C. Correcto. Y para el cloro. B es igual a C. B es igual a C. Perfecto. Ya se dieron cuenta que se va a resolver facilísimo. Todas nos están quedando una es igual a la otra. Entonces, esto quiere decir, si yo tomo las ecuaciones, le doy un valor. Ahora, ¿a quién le doy el valor? A la D. A la D. Me dicen, no, porque nos falta y la hemos dejado por un lado. D es igual a 2. También le pudiéramos poner el valor de 1, pero no conviene porque ya tienen el valor de 1. Entonces, si D es igual a 2, hay una ecuación que dice A es igual a D. Por lo tanto, A es igual a 2. Y luego hay otra ecuación que dice. Porque yo se lo asigno, Emanuel. Ah, es que no llegaste, pues, cuando explicamos. Ah, ok, ok, ok. Pero por eso estás. De todas formas, llegaste más o menos a tiempo. Tomas cualquiera de las variables, una sola, y le asignas un valor. Ahora sí te recomiendo que vayas a ver el video porque hay un poquito más de explicación. Hablamos de iteraciones. Les explicamos el significado matemático, pues. Pues le asigno a una. Entonces. Sí, sí, no hay problema. Y como A vale 2. Entonces luego me dice C vale igual a A. O sea, C es igual a 2. Y por lo tanto también, este. P es igual a C. Entonces P vale 2. Dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo que todo vale 2? ¿Qué te dice eso? Que la ecuación ya estaba balanceada. Ay, profe. Pues sí. Si se hubieran dado cuenta, si lo hubieran observado, ya habrían sabido que ya está. Pero la idea era practicar. Pues por eso es que expresamos todas las ecuaciones. O sea, si se dan cuenta, hay un sodio en reactivos, un sodio en productos. Hay un nitrógeno en reactivos, uno en productos. Hay 3 oxígeno en reactivos, 3 en productos. Un potasio en reactivos, uno en productos, un cloro en reactivos, uno en productos. Esto ya estaba balanceado. Sí. Balance. Pero bueno, practicamos como se escriben. Yo no escogí hacer las 5. Ustedes la escogieron. Ahí díganle, Manuel. Bueno, muchachos, no voy a resolver otra porque no, se trata de que ustedes hagan el ejercicio también solitos y también pregunten. Por lo tanto, les queda la ecuación 1, 3 y 6 de resolver ustedes, pero tienen que ponerlas todas en su cuaderno y entregar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Dudas? No, por el momento. Ok, bueno. Entonces, muchachos, voy a dejar de compartir aquí. Yo ya lo único que venía aquí era esto. Ahora, recapitulando, esto que observamos, pues era los métodos de balanceo que tengo para las situaciones. Que tengo método de tanteo, método de oxidación reducción y el método algebraico. Y hay que aprender bien a utilizar los tres en su examen, por supuesto. Les puede venir el balanceo, les puede venir el balanceo, no sé, pues depende de qué examen te toque. Ya ven que ya ven que les tengo varios diferentes, entonces pudiera tocarte uno por método de tanteo, uno por método algebraico o si te fue con mucha suerte, nada más una sola ecuación para resolver y a lo mejor es por el método de oxidación reducción. No sé, depende del examen te toque, entonces hay que aprenderlos bien todos, por eso son los ejercicios, aunque son pocos, pero ya ustedes pueden consultar la bibliografía. Ahora, lo siguiente que vamos a estudiar, la última unidad, la unidad 6, trata de soluciones y nos habla de cosas como concentración de las soluciones, o sea, que tan diluido se encuentra el soluto con el solvente. Y eso tiene mucha importancia porque en la naturaleza y industrialmente también para las ventas y todos reactivos, generalmente no vamos a vender un reactivo o no vamos a conseguir un reactivo 100% concentrado, vienen diluidos. La mayoría de esto es por la propia seguridad. Hablar, por ejemplo, de ácido sulfúrico concentrado, es hablar de porcentaje, por ejemplo, que la disolución tenga un 78% por año, mucho un 80%, entonces no eso, 100%, hay que aprender esas situaciones. Ya se los había platicado antes, uno de los trabajos que pueden enfrentarse en su vida como ingenieros industriales tendrá que ver con la seguridad y eso pudiera involucrarlos a ustedes con el manejo de reactivos. Y no me refiero a que ustedes vayan a tomar el frasco y llevárselo para allá o el bidón, o sea, un contenedor de 20, 40 litros o 200 litros, pero sí tienen que saber cómo se maneja cada uno de ellos. Y en el caso de que les tocara tener que mezclar o tener que estar involucrados con que se tiene que agregar una cantidad de uno y de otro, ah, bueno, pues eso es lo que conjunta la parte de la estequiometría. O sea, todo esto que hayamos estudiado, el por qué se comporta un átomo de una forma y va a enlazarse con otro, entonces nos va a formar ciertos compuestos, esos compuestos se llaman de un modo y luego para verlo en la vida real, pues es que todo está mezclado. Como todo está mezclado, por eso vamos a ver los cálculos con la solución para la próxima semana. Por lo tanto, yo les decía que el día de hoy ya les abría un video que yo les tengo, ahí les grabé, les platicaba, pues que yo me fui aquí al laboratorio, en ese mismo edificio, el segundo piso. Y tomé un par de cámaras donde tomé de frente, acercado, donde estoy haciendo, estoy pesando, estoy disolviendo y traté de ponérselos de la forma más sencilla. Necesitan observar el video de la práctica, preguntarme y observar dentro del manual de prácticas, ahí vienen, son prácticas, son realmente dos, las últimas dos prácticas que vienen en el manual. Entonces hay que observar qué es lo que realmente se hace, no me están resolviendo todo lo que viene en el manual y en realidad estamos usando hidróxido de sodio. Me parece que en la práctica, en la penúltima, el manual te dice con sal, con cloro de sodio. Lo que pasa es que yo usé hidróxido de sodio para juntarlo con la segunda práctica y ya poderlo mezclar con el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? Bueno, ¿cuál es el truco? Tenemos un reactivo problema que no sabemos cuál es su concentración. En ese caso es el ácido clorhídrico. Ese es el problema. Entonces viene, obviamente nosotros hicimos las cuentas previamente, ¿no? La maestra Rosy y yo. Pero entonces lo que hicimos es tomamos el hidróxido de sodio, lo disolvimos y ese a través de pesarlo, disolverlo con mucho cuidado, llenarlo en el matraz aforado, tomamos una concentración que yo ya sé. Entonces yo la determiné, esa concentración, y la apunto. Y luego tomo un ácido que puedo tener en algún contenedor que no sé cuál es su concentración. Por eso es ese tipo de experimentos. Puedo no saber, se le atrapió la etiqueta y yo necesito asegurarme para utilizarlo. Necesito saber bien cuál es su concentración. Entonces, a partir de una base como el hidróxido de sodio, una base fuerte y mezclada con un ácido fuerte, yo los puedo poner a reaccionar. Y al ponerlos a reaccionar voy a obtener productos. Y cuando ya reaccione todo, la concentración del hidróxido de sodio, ahí voy a establecer una ecuación. ¿Cómo sé cuando reacciona todo bien? O sea, cuando me da la ecuación completa. A ver, si yo pongo a reaccionar. A ver, voy a ponerles un pizarróncito aquí para que más me vayan entendiendo. Si yo pongo a reaccionar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. Esto me da. Si observamos bien, cuando ellos se mezclan, si se distocian, o sea, si se me vuelven, se me ionizan aquí. Me va a formar cloruro de sodio, una sal sencilla, más agua. Y hasta balanceada está la ecuación, o sea, uno a uno. Ahora, cuando yo tengo una ecuación tan sencilla como esto, es súper fácil resolverlo. Esto significa, a ver, cuando todo lo que yo le puse aquí reaccione, ¿Cómo lo voy a ver en la práctica? Porque se dice muy fácil en letras. Ah, prácticamente, o sea, en campo, o sea, ya trabajando. ¿Qué hace uno? Esto se llama un método de titulación. O también le dicen valoración. Pero lo que hacemos es, al utilizar un indicador. Vamos a utilizar un indicador que prácticamente es un color. Así como, no sé si recuerdan, la otra práctica donde utilizábamos la col morada, o sea, donde tuvimos que poner el repollo morado a cocer. Yo lo puse a cocer un pedacito, saqué todo el color. Lo utilicé para observar el pH. Entonces, para utilizar ese cambio de pH, ¿Cómo voy a saber que hay un cambio de pH? Cuando yo ponga a reaccionar este con este y el pH me cambie por completo y me dé la sal, este color va a ser el indicador. ¿Qué utilicé en esa práctica? Un indicador que se llama fenoptaleína. La fenoptaleína no reacciona, sino nada más nos da el indicador de pH. Entonces, la fenoptaleína es un líquido en color rosa florecente. Muy bonito. Entonces, ¿para qué utilizamos este líquido? Para cuando cambie de color. Ya sea que le quito todo el color, si lo voy a utilizar sobre el ácido clorhídrico, me va, pongo unas gotas y se pierde el color. Y si yo le agrego el hidróxido de sodio, cuando reacciona, reacciona, entonces cambia todo lo que tengo en el matraz a todo rosa, así florecente, rosa fuchsia. Si lo utilizo al revés, si lo utilizo sobre el hidróxido de sodio, va a estar rosado, ya con ese color de la fenoptaleína. Entonces, si a ese le voy agregando el ácido clorhídrico, cuando se quita el color, ahí está. Entonces, ¿cómo hago eso de que cuando se quita el color, cuando se agrega? Ah, por eso hay que ver el video. Vamos a utilizar un aparato que se construye con el soporte universal, una varilla. En la varilla ponemos unas pinzas acá arriba, las pinzas para bureta. Se pone la bureta. La bureta me da muy bien el volumen. Esas son estas líneas que yo dibujé. La bureta tiene una llave aquí, que se puede controlar la salida del líquido. Entonces, yo voy a llenar la bureta. Y acá abajo, voy, puse matraz. Ferlenmeyer. El matraz contiene una de las soluciones, ya sea la del hidróxido o el ácido clorhídrico. Entonces, lo que hago es pongo las opuestas. Pongo, por ejemplo, el ácido clorhídrico aquí abajo, y pongo acá arriba el hidróxido de sodio o viceversa. ¿Sí? A esta que está en el matraz le agrego la fenoftaleína y manejo esta llavecita de la bureta. Con mucho cuidado, utilizo mis dos manos. Con una de las manos estoy mezclando lo que va cayendo, gota a gota, de lo que tengo acá verticalmente, abro la llave y empieza a salir. O sea, aquí empieza a salir, voy a ponerle un color, aquí sale. Lo que yo hago es que caiga más o menos por goteo, porque si lo hago, le abro toda la llave, ni cuenta me doy de cuánto es lo que se va a consumir. Entonces, lo que hacemos en esa práctica es, por medio de la observación y el utilizar las manos, les digo, estoy mezclando lo que estoy recibiendo abajo. Cuando veo el cambio de color y que se ve estable en todo esto, de estarle mezclando, es para que llegue a que se mezcle y todo reaccione. Entonces, cuando se ve completo el cambio de color, cierro la llave. ¿Y qué es lo que anoto? Volumen. Porque esto, la bureta mide volumen. Entonces, anoto volumen que se consumió de lo que yo puse ahí y yo ya conocía el volumen que puse en el matraz del otro compuesto. Por medio de volúmenes, yo puedo encontrar la concentración de el compuesto al cual le desconozco su concentración. En este caso, en la práctica, el ácido clorhídrico. Desconocemos su concentración y hay que calcularla. Hay una ecuación súper sencilla para esto que es, voy a escribir concentración en C, pero la próxima semana vamos a aprender que hay diferentes formas de expresar la concentración. Entonces, es concentración por volumen de uno de los reactivos es igual a la concentración por el volumen del otro. Entonces, uno por volumen, uno por dos. Entendiéndose que el subíndice va dependiendo de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo obtuve una concentración para el hidróxido de sodio punto uno molar, esta M significa molar, que lo que significa es punto uno moles por cada litro. Se complican mucho, eso se los voy a explicar el mar, el diámetro. Entonces, uno nada más sustituye en la ecuación decimos punto uno molar por el volumen que se consume del hidróxido de sodio. Vamos a suponer que son siete mililitros. Entonces, esto lo tengo que pasar a litro. Punto cero cero siete litro es igual a la concentración dos, que la desconozco, eso es lo que estoy averiguando, eso es lo que, para eso estoy haciendo la práctica, para encontrar una concentración que desconoce, porque puede suceder, insisto, no la sabemos. O bien, puede ser que yo tenga un cierto compuesto al cual necesito saber cuánto reactivo voy a ocupar para que reaccione. Entonces, también se hace esto, cuánto reactivo, o sea, cuál es la concentración del reactivo necesaria y por eso también se pueden hacer este tipo de cuentas. Por el volumen dos, supongamos que aquí lo que usé fueron treinta mililitros, o sea, punto cero tres litros. Entonces, así encuentro la concentración. ¿Cómo se hace esto? Pues, esto es una multiplicación, el punto uno por el punto cero cero siete, dividido entre punto cero cero otra y encuentras la concentración. Entonces, estas prácticas es la utilización obviamente de ecuaciones matemáticas más el conocimiento previo, súper importante que era el conocer qué pasa con los reactivos, productos, qué tipos de reactivos son, si son ácidos, al mezclar una base y un ácido se me formó una sal. Todo eso. Y, en este tipo de disoluciones siempre andan por aquí el agua, ¿no? También se le llama también el disolvente por excelencia, porque casi en todo anda el agua. Sale. Entonces, de esto, de esto se trata, por eso les decía yo, mi recomendación es que le empiecen a ver desde ahorita. Ahorita cerramos aquí la videoconferencia y la empiezan a ver para que se vayan familiarizando con ella y con la clase del martes y miércoles ya puedan terminar el reporte. Muy bien. Entonces, si existe alguna duda, vamos a resolverla de una vez. Si no, entonces les voy a pedir que me firmen su asistencia para entonces retirar. Me espero a ver si tienen alguna duda, muchachos. Todo bien, todo tranquilo. Ok, muy bien. Entonces voy a detener la grabación. Me despido de una vez de todos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. de una vez de todos. Gracias. Gracias.